Bienvenidos al último informativo de CECOVA Televisión de este 2020 que todos queremos dejar atrás. Han sido miles de fallecimientos, miles de personas contagiadas por COVID-19 y miles de personas que todavía después de la enfermedad siguen padeciendo secuelas. Aún así, en este informativo de diciembre de 2020 hemos querido recopilar aquellas noticias que han sucedido a lo largo de este mes en las que menos protagonismo tiene el COVID-19, como por ejemplo los últimos ingresos como académicos numerarios en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana o el bonito gesto que ha querido tener el Hospital General de Castellón con las familias de niños prematuros. Estos contenidos y más después del sumario. El Colegio de Enfermería de Alicante ha presentado el curso sobre alergias e intolerancias en la población infantil que se imparte a través de la herramienta docente de Salus Life. El Hospital de Manises estrena este 2020 su EIR en pediatría. Su residente se está formando en las diferentes áreas que engloba esta especialidad. El Colegio de Enfermería de Valencia fue testigo de los nuevos ganadores de los Premios de Investigación que Ezecova lleva 18 años entregando a las enfermeras que realizan trabajos de estudio para la mejora de la disciplina. Juan José Tirado ha hecho balance de su primer año como presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y también de los efectos de esta pandemia que estamos atravesando. Estas son las respuestas más relevantes de la entrevista al presidente del CECOVA. Cuando fui nombrado presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, efectivamente empezamos a pensar en cómo difundirlo, qué planes íbamos a instaurar y desde entonces lamentablemente ha tenido que ser una continuidad porque no nos ha dado opción a personalizar, mejor dicho, el CECOVA en una nueva presidencia. Por lo tanto, bien, estamos continuando con lo que hizo el anterior presidente. No tiene por qué cambiar, pero sí que me gustaría hacer una serie de cosas nuevas que por culpa, como digo, de la pandemia todavía no han podido hacer una serie de mecanismos que son externos para que toda esta actividad que hacemos, que de alguna forma se vea refrendado por un auditor externo. Para eso, una de las medidas que quiero implantar es el compliance penal. Necesitamos que tenga en todo el mundo la garantía de que lo que hacemos en el Consejo de Enfermería de Valencia se ajusta a la normativa que, aunque no es obligatoria, sí que entiendo que para el Consejo de Enfermería tiene que ser primordial. Hemos conseguido ahora, pues, algunas enfermeras que tengan puestos de relevancia. Eso ya se sabe que es una de las metas que queremos conseguir desde la organización colegial. Apoyar al desarrollo y, sobre todo, a la capacitación de enfermeras que ocupen puestos de relevancia donde se pueda pensar políticamente y sanitariamente hablando la importancia que tiene la prevención y promoción. Enfermería es una profesión que tiene que demostrar constantemente. Tenemos 104 publicaciones de enfermeros y enfermeras en esta comunidad. Eso no lo tiene nadie y queremos seguir esa línea de investigación, esa línea donde las enfermeras demuestren lo que son, lo que saben y que la sociedad se dé cuenta de que no somos lo que muchas veces se nos considera compañía. Somos compañía, pero tenemos un componente científico que nos permite solucionar problemas a la población. Si la gente se da cuenta, gente que tiene mala educación, porque es un problema de educación, insisto, que gritando le van a atender primero y le van a hacer más caso, pues el listo gritará y se pondrá violento para que le hagan más caso y se quiten el problema. Estamos hablando de profesiones que predominantemente son femeninas. Medicina y enfermería, el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres. Aunque los hombres tienen ese problema, es muchísimo menor en comparación con el porcentaje que hay de mujeres. Un comportamiento machista por parte de un hombre que se siente superior a una mujer y entonces la avasalla, si esa persona no tiene un castigo adecuado, se va a dar cuenta de que le va bien con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, medidas preventivas y, por supuesto, medidas que sean sancionadoras, pero que la sanción realmente les duela. Si no les duele, no. Entonces, vamos mal. Yo no quería ser enfermero, yo quería ser piloto de aviación. Para entrar en el ejército yo no podía porque tenía también un problema de visión, me tenía que reenganchar, no tenía dinero, entonces fue imposible. Y un amigo mío me dijo, oye, ¿te vienes? ¿Qué voy a examinarme para lo de ATS? Dije, ¿eso qué es? Che, practicante. Pues entonces fui, me examiné y como se podía compaginar bien lo de entonces ATS con el trabajo que yo tenía, pues entonces, en vez de hacer económicas, hice ATS. Luego me di cuenta de que me gustaba. El Hospital de Manises ha sido el primer centro hospitalario en recibir la acreditación para formar a residentes de enfermería en pediatría. La primera residente que se está formando en el centro nos cuenta cómo está siendo su experiencia. Es el primer centro hospitalario de la Comunidad Valenciana que ha obtenido la acreditación del Ministerio de Sanidad para impartir docencia a enfermeras y internas residentes en la especialidad de pediatría. El Hospital de Manises ha hecho un gran trabajo durante meses para poder ofrecer la mayor calidad desde el primer año. Estuvimos trabajando en la guía docente, viendo cómo podíamos hacer todo el tema de la rotatoria y que fuera aprendiendo donde pudiera ir al mejor ritmo posible. Entonces, bueno, la verdad es que de momento muy bien. Lo llevábamos persiguiendo mucho tiempo, así como llevábamos persiguiendo otras especialidades, como puede ser la de matrona, de momento hemos conseguido la de pediatría de comunitaria, pero bueno, vamos mejorando. El área de docencia está muy dedicada a ello. Varios supervisores formamos parte de ella, así como todos los enfermeros o enfermeras que tenemos en plantilla y que tienen la especialidad. Entonces, estamos trabajando y mejorando poco a poco. Al final, somos conscientes de que es el primer año y habrá cosas que limar y que mejorar, pero para nosotros es un continuo aprendizaje igual que los residentes. La enfermera residente está desarrollando su trabajo en neonatología, obstetricia, urgencias pediátricas o UCI pediátrica, pero sin dejar de lado el análisis, la investigación y el estudio. Me está gustando mucho porque el programa formativo me parece que se está adecuando a lo que en un principio la idea que yo tenía de la enfermería pediátrica. El equipo, la verdad es que se está volcando muchísimo conmigo y me está dando todos los conocimientos y habilidades que de verdad creo que en un futuro voy a necesitar. Y la verdad es que mi tutora es un encanto y me está haciendo sentir como una más en el equipo y estoy súper contenta en general. Está aprendiendo sobre todo la patología más aguda en tema de hospitalización de pediatría. Ahora que llega el invierno era interesante que estuviera aquí porque aumentó un montón el tema de bronquiolitis, el tema de patología respiratoria, sobre todo que en los niños. Es la época invernal cuando más aumenta. Y bueno, yo creo que está contenta ella y nosotros mucho más todavía porque al final es un gran objetivo y un buen logro el haber conseguido tener una formación de ir en el hospital. Miriam había trabajado siempre con adultos, pero su deseo de cuidar a la población infantil le impulsó a tomar la decisión que para ella suponía un reto. Una vez superado con creces, se muestra encantada de su elección y orgullosa de ser la primera promoción. Cuando te presentan el programa formativo tan extenso y tan completo, adquieres ese compromiso de querer dar el 120% de ti para cuando pasen estos dos años ser muy buena especialista. Lo recomiendo porque me parece que es una experiencia que va a ser súper chula y sobre todo por el tema de formación. La enfermería, vamos, nos merecemos estar bien formados y que la población sepa que tiene unos profesionales bien formados. El Hospital de Manises es un centro sanitario de referencia, pero sobre todo por su apuesta por las últimas tecnologías, novedades y por las oportunidades que da a las nuevas generaciones. Por ello, la especialización enfermera es uno de sus puntales. Animar a quien quiera y esté estudiando fuerte para leer, porque el futuro de la enfermera es la especialización, y animaros a que vengáis al Hospital de Manises y cuanta mejor calidad de docencia demos, más a gusto están los residentes del futuro. Ella es la primera de muchas otras residentes que se formarán en el Hospital de Manises y que va a contribuir en la mejora de la salud de las generaciones que están por llegar en la comunidad valenciana. El Hospital General de Castellón ha celebrado el Día del Niño Prematuro con un bonito gesto que parte de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología del Centro Hospitalario. Han realizado un vídeo con el antes y después de los niños que nacieron de manera prematura y también han adornado la unidad con detalles que recuerdan a este problema. El Hospital General de Castellón retoma la celebración del Día Mundial del Niño Prematuro el pasado mes de noviembre con la decoración del servicio de UCI y neonatología con detalles ornamentales vinculados con la prematuridad. Además, el equipo multidisciplinar de la unidad emprendió una iniciativa para dar calor a los padres que ahora mismo están viviendo este fenómeno. Decidimos hacer un vídeo conmemorativo de los niños que cuando nacen y están con nosotros y luego de cómo han crecido. Con el vídeo se ha querido dar apoyo, voz y visibilidad a la prematuridad, una llegada anticipada del bebé que con el paso de los años y el perfeccionamiento de los cuidados enfermeros ha ido reduciendo el número de partos con estas características y también su causa más grave, la muerte del niño. Lo normal es que el niño se vaya con sus padres a casa, haga una vida normal y de hecho en el vídeo se ve que tenemos niños que incluso hacen deporte de élite. O sea que los niños normalmente tienen una vida totalmente normal y son niños sanos. Nosotros en cuanto al profesional de enfermería que se ha dedicado al cuidado de estos niños pues hemos vivido todo lo que es el aumento en cuanto a este tipo de niños. Hemos vivido lo que ha sido también el cambio de estos niños que al principio se consideraban de viabilidad a unas semanas determinadas y ahora ha bajado bastante y gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado pues de hace 30 años para acá, pues son unos niños que tienen muchas mejores expectativas y pronósticos de vida. Hola, soy Odey y nací prematuro en el Hospital General de Castellón. Nací con 33 semanas y 1,6 kg. Y hoy el día del prematuro me gustaría agradecer la labor que hacen los sanitarios ayudando tanto al niño a sacarlo adelante como a los padres, ayudándolos emocionalmente. El trabajo de la enfermera y su especialización en pediatría han liderado este cambio de tendencia. El específico cuidado de los bebés prematuros es una de las claves. La enfermería siempre está al lado de la incubadora e intenta darle los mejores cuidados. Reivindicamos a la enfermería pediátrica porque es una especialización porque nuestros niños no son adultos, pequeños, son unos niños con unas características especiales que necesitan unos cuidados especializados. Les damos unos cuidados, como os he dicho, centrados en el desarrollo que tienen en cuenta la lactancia materna, el cuidado implicado de los padres, de las familias, tenemos puertas abiertas para que ellos estén las 24 horas con sus niños, el método canguro que es muy importante y la mínima manipulación para solo tener que manipularlos en determinados momentos. Lo que hacemos es que agrupamos las manipulaciones. Hacemos coincidir la hora de la alimentación, con la hora de cambio de paquete, con la hora de tomar tensiones y constantes y con la hora de sacar analíticas. Intentamos también sacar analíticas lo menos posible. La muerte del bebé es el mayor de los miedos y ante esto, además de los cuidados al bebé, enfermería también se vuelca con los padres convirtiéndose en un apoyo emocional. Los padres, al entrar en esta unidad, el miedo que tienen es eso, de que su niño no es el niño que ellos se habían imaginado. Entonces, un apoyo psicológico y de todo el personal es muy importante. Ellos vienen a un servicio donde su hijo está, como ellos dicen, apartado, tienen una pared de cristal en medio, no pueden tocarlo. Llegan a casa y allí están todos los muebles, la cunita, todas las cosas que han comprado para un futuro niño que tenía que nacer en dos, tres meses y sin embargo lo tienen aquí, irte a casa después de haber parido sin el niño es una cosa muy dura. Un bonito gesto de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología del Hospital General de Castellón que ha recibido el agradecimiento de padres y madres, pero no solo por el documento, sino por hacer que sus hijos puedan protagonizar esta iniciativa y todo lo que les queda por vivir. Y con esta noticia acabamos con las patologías que afectan a los niños. En este caso, alergias e intolerancias. Con una buena información, se puede incluso evitar la muerte del niño por anafilaxis. Para ello, el Colegio de Enfermería de Alicante ha realizado un curso a través de la aplicación Salus Life con la que lleva colaborando desde hace ya algún tiempo en la que se forma a padres sobre este problema. Las alergias e intolerancias entre el público infantil han aumentado en los últimos años. Entre un 3 y un 8% de los menores sufren este problema. Saber detectar sus síntomas ayuda a su tratamiento e incluso puede salvar vidas. Con este objetivo, el Colegio de Enfermería de Alicante ha lanzado un curso virtual dirigido a adultos que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Elche. El curso está disponible de forma online hasta el día 21 de diciembre en la página web de Salus Life. Es gratuito y accesible para mayores de 14 años. Ante estos datos, es totalmente necesario que las madres, padres y cualquier persona que esté en contacto con los niños sepan identificar los signos y síntomas de alarma, tanto intolerancias como de reacciones alérgicas que puedan causar una anafilaxia y como consecuencia la muerte del menor. El objetivo de él es aprender qué alimentos o qué sustancias son las que con mayor frecuencia producen intolerancias, cómo ver qué pasa cuando esas intolerancias ocurren y qué podemos hacer desde el momento cero para evitar que eso sea una complicación mayor. Y luego con el tema de alergias, pues también. El aprendizaje de primeros auxilios también se tiene en cuenta en este curso. Los padres aprenden a actuar ante situaciones de urgencia y pueden facilitar así la posterior actuación de los profesionales sanitarios. Esto sirve también para que los padres sepan en un momento dado detectar esos pequeños signos porque tiene unas irritaciones o le salen unos granitos en un momento dado tras unos alimentos y en otros otros y eso puede ayudar a el profesional sanitario, bien a la enfermera de atención primaria o bien a su médico o pediatra a investigar ese tipo de intolerancia. Este curso se suma a otros como el de higiene de manos o uso correcto de mascarillas que el Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en marcha para explicar y concienciar a la población. El CECOVA lleva 18 años concretamente fomentando la investigación enfermera a través de sus ya tradicionales premios a la investigación enfermera. Este año se ha celebrado la entrega de premios en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia a diferencia de años anteriores que se ha celebrado el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Este año ha tenido que ser así por la pandemia. El Consello de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha celebrado la 18ª edición de sus premios de investigación enfermera. El reconocimiento a la labor investigadora que tienen las enfermeras en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es un acto siempre satisfactorio y sobre todo por los premios que se entregan. El primer premi d'enguany ha estat per al treball de la Clínica Quirón de Valencia sobre qualitat assistencial d'infermería en la consulta de col·lesistectomia a la paroscòpica ambulatòria. Súper contenta, molt orgullosa, perquè la veritat és que és un treball molt bonico, molt bonico. Ja sabem que la enfermera és cuidadora, poder cuidar de la gent i que la gent vingui, estigui segura, l'operen, vaig a casa, te toquen, pepa, m'ha après això, m'ha après això, m'ha après allò, com vaig, no sé quantos... I la veritat és que per mi és molt gratificant. Un comitè d'experts avaluen cada any la qualitat científica dels treballs que es presenten. Es puntuen diversos ítems, metodologia, aplicació, interès per la professió... I després, doncs això, no? Ho dic-te, però a vegades són mil·lès i més el que se du un premi o un altre, no? El segon premi l'ha obtingut un treball a l'Hospital General de Castelló al voltant de les cures estandaritzades a familiars de pacients que han estat en cures intensives. Se pot fer un estudi a gran escala en què s'agarra una mostra real i passar a aquesta ferramenta de valoració i a la llarga poder crear un pla de cuidadors ben fet i aplicar-lo per poder solucionar aquest problema des de la perspectiva d'infermeria, que moltes vegades ens oblidem dels familiars i són una part fundamental de la recuperació dels pacients. I el tercer premi ha estat per a un treball al Col·legi Sant Agustí d'Alacant sobre prevalència de malalties cròniques, asma, diabetes, etc. en xiquets i planificació de la necessitat de l'infermeria escolar. Aquesta investigació és una primera part que dona rellevància i dona veu a tots aquests pares i xiquets que en el moment que es diagnostiquen una malaltia han de canviar fins i tot de col·legi per a sentir-se segurs en el dia a dia, per a estar els pares tranquils que els seus xiquets van a tindre totes les mesures que necessiten. Els treball d'investigació són fonamentals en l'evolució i el desenvolupament teòrico-pràctic de la disciplina. Enhorabona a les autores dels tres treballs premiats a la XVIII edició dels Premis Secova d'Investigació en Infermeria. El tradicional alumbrado del árbol del Museo Arqueológico Provincial de Alicante ha tenido este año al colectivo sanitario como protagonista. El museo quiso rendir homenaje a médicos y enfermeros por su lucha contra la pandemia en este acto simbólico que se realiza con la llegada de la Navidad. Y de verdad que ha sido gracias al esfuerzo de los profesionales, a todos, pues el que en un principio nos hayamos organizado en equipos COVID y no COVID para, bueno, pues para hacer frente a la pandemia y no solo a la pandemia, sino al resto de pacientes que han tenido que ser igualmente atendidos. El trabajo diario y la cooperación entre los profesionales de la salud es una realidad que se ha reforzado en el 2020. El sector no olvida sus reivindicaciones. Es decir, la gente se ha dado cuenta que faltan enfermeras, se han dado cuenta que también faltan médicos, celadores, técnicos auxiliar de enfermería, se han dado cuenta de las carencias del sistema. Simplemente tienes que ir a cualquier centro sanitario, sea de hospital o centro de salud, y te das cuenta como ciudadano, que no tenga nada que ver con la sanidad, de que las reivindicaciones que desde el CECOVA y desde el Colegio de Enfermería de Alicante se venían año a año reivindicando, eran justas, y por qué no decirlo, hay que seguir reivindicando. El árbol puede visitarse en los jardines del Museo Arqueológico Provincial de Alicante y en él están representados todos los pueblos de la provincia de Alicante como homenaje a cada municipio tras un año muy difícil. Y hasta aquí el informativo de diciembre y hasta aquí el último informativo de este 2020. Esperamos poder contaros mejores noticias en 2021. Para ello, respeten las medidas de seguridad. Nos vemos en enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!